En busca de equidad de género, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, participó en el lanzamiento del Centro de Redes Ciudades para la Equidad de Género, CHANGE, por sus siglas en inglés. La mandataria capitalina señaló que la violencia hacia las mujeres es productora de muchos años de profunda desigualdad normalizada, una cultura que invisibiliza a la mujer que la reduce a la condición de objeto, negándole la dignidad de una persona poseedora de derechos. Noticieros Teleurban